Hay gente que ama hermanos que nosotros estemos ahí predicando la palabra de Dios y eso es normal Así que ahorita vamos rápido a la palabra, no sé cuánto tiempo siervo 20 minutos, 30 minutos, 40 minutos, una hora, hora y media 35, suficiente, póngase de pies hermanos Vamos rápido de pies, vamos rápido de pies Vamos rápido de pies y vamos a un versículo muy precioso Versículos que Cristo profetizó que iba a acontecer antes del fin del mundo Y como ya estamos en tiempos peligrosos, en tiempos finales Entonces estos versículos se tienen que cumplir ahorita en estos tiempos actuales Mateo capítulo 24 versículo 8, 9 y 10 Vaya rápido hermano a la Biblia Y esperando que usted traiga Biblia, no sea como el católico Que el católico solo llega, se sienta, se persigna y se para No compra su Biblia hermano Aprenda usted a cargar Biblia para que no diga ese hombre nada más dice Sino que usted con sus propios ojos va a leer lo que la Biblia dice Capítulo 24 versículo 8, 9 y 10 de Mateo Búsquelo despacito y cuando lo tenga diga Amén Amén significa que usted ya lo tiene Estamos A veces da pena que hay gente que ni Mateo hermanos conoce Pero pregúntale a la señora en qué capítulo quedó la novela Y Dios se lo cuenta tú Y de la Biblia no saben nada Capítulo 24 versículo 8, 9 y 10 de Mateo ¿Estamos? Muy bien Así que lo leemos en el nombre de Jesús y dice su Biblia así Y todo esto dice su Biblia será Principio de Dolores 9 Entonces dice su Biblia Os entregarán a Tribulación y que más Y que más dijo Y nos matarán y que más Y seréis aborrecidos De toda la gente ¿Por qué? Por causa de mi nombre dijo Jesús 10 Muchos Tropezarán entonces Y se entregarán Unos a otros Y que más Y unos a otros Se Aborrecerán Siéntese Muy bien Muy bien mis hermanos El día de hoy quiero compartirles esta palabra Y el tema se titula Aborrecidos Por causa del Evangelio ¿Escuchó o no escuchó? ¿Sabe que es lo que me da tristeza a veces hermanos? Que la mayoría de predicadores presentan Un Evangelio barato Un Evangelio simple Un Evangelio Donde para mucha gente Todo es bendición y prosperidad Hoy la mayoría de predicadores Te predican Mensajes Donde solamente Lo que hacen Es endulzarle el corazón Al pecador Que está metido en la iglesia Hoy la mayoría de predicadores Solamente buscan Mensajitos A fin de que el pícaro El sinvergüenza Que está sentado en una iglesia Se vaya feliz Para su casa Hoy la mayoría De predicadores Incluso Los autonombrados profetas Solamente vienen A predicarte Mensajitos De que Entre más grande Tu billete Más grande Tu bendición En que entre más grande Tu ofrenda Más grande Va a ser tu parte En el reino De los cielos Y que entre si tú das tu casa Dios te da otra casa Al diablo Con esa mentira Jesucristo Y los apóstoles Nunca predicaron eso Cristo enseñó Y dijo Busca primeramente El reino de Dios Y su justicia Y todas estas cosas Vendrán por añadidura El apóstol Pablo Predicó y dijo Si es que ya Resucitaste con Cristo Busca las cosas de arriba Entonces hermano Pero aquí Usted está viendo Lo que Cristo está diciendo Y hermano Y estos son momentos De que esta palabra La tenemos que predicar Para que se le dé un cumplimiento Porque todo Lo que está escrito Se tiene que cumplir Al pie de la letra Porque si esto No se cumple Entonces Cristo Sería mentiroso Pero aquí Mis hermanos Usted acaba de leer Que dice Que seremos aborrecidos De toda la gente Por causa De nuestro Señor Jesucristo Levante la mano Todos los predicadores Todos los predicadores Levante la mano Predicadores Uno, dos, tres Todos los predicadores Poquito Baje su manita Hermano predicador ¿Sabe en qué problema Te metiste Desde el momento Que aceptaste Ser un predicador De parte de Dios? ¿Sabes en qué problema Te metiste? Estás entendiendo Que es que Es que si a ti Te han dicho Que ser un predicador La gente Te va a cargar Como cargan Esos muñecos De las procesiones Te equivocaste Mi hermano Te traigo una mala noticia Y una buena noticia Predicador Hermano predicador La mala noticia Es que no es la gente De afuera La que te va a aborrecer Es la gente torcida Que está adentro La que te va a aborrecer Pero mientras hay gente Que te aborrece Habrá gente Que te va a amar Y especialmente Dios Que está en el reino De los cielos Jesucristo Está siendo claro En decir Que seremos aborrecidos De la gente Pero qué tipo de gente La gente Que no tiene El Espíritu de Dios Porque los templos Las congregaciones Están llenas Muchas veces De puros Huesos secos Hoy usted va a escuchar Un mensaje De Carlos Rivas En vivo Porque dijo una vez Un atarantado A ver si es cierto Que este hombre Así como grita En el teléfono Así grita En vivo Grito más hermano Porque les estoy Viendo la carota Que ponen Cuando la palabra Está llegando Y entre más Trompudos Se ponen Más fuerte Predico Porque yo sé Que la palabra Está llegando Hermano ¿Sabe qué es lo que me Me da tristeza? Y aquí usted Acaba de leer Que nos van a matar Por causa del evangelio ¿Quién le dijo a usted Que el evangelio Es color de rosa? ¿Quién le dijo a usted Que en el evangelio Solamente hay bendición Y prosperidad? Nos van a matar En una ocasión Dijo Cristo Que hay gente Que nos va a matar Pensando Que lo que está haciendo Es culto para Dios Si usted quiere ser Un predicador Aborrecido Y hermano Aborrecido Y odiado Por los endemoniados Predique la palabra Señale el pecado Y va a ver usted Como la gente Lo va a empezar a aborrecer Va a ver como la gente Porque la gente Mientras no se le señala El pecado Todo calidad La gente Mientras usted Le hable bonito Todo excelente El problema Es cuando usted Les empieza a señalar El pecado Por eso a mi me da Tristeza a veces Cuando predicadores Me llaman Y me dicen Hermano pastor Fíjese que en la iglesia Ya no me quieren dar privilegio Porque yo estoy predicando La palabra Como tiene que hacer Hermano predicador No te conformes En predicar en cuatro paredes Hermano predicador Si aquí te cierran puertas No te preocupes Allá Dios te tiene abiertas Otras puertas Pueden cerrarte la iglesia Pero que no te cierre la boca Pueden cerrar el templo Pero que no cierren la boca Para que prediques el evangelio Porque eso es lo que pasa hoy en día Cuanto pastor Endemoniado Cuando ve que Dios Levanta un evangelista Para que predique la palabra ¿Sabe qué hace ese pastor? Ya no le den privilegio Ya no le den privilegio Porque este me va a correr la gente Este no sea bruto pastor La gente no se va Y si se van Son los cabros de la iglesia Pero las ovejas No se molestan Las ovejas Reciben la palabra Y se gozan con la palabra Mientras usted empiece a predicar la palabra Sin quitarle Ni ponerle Va a ver usted como el diablo Se le va a meter a la gente Y lo va a empezar a aborrecer Y lo va a empezar a odiar Y hermano Ahí te vas a dar cuenta Quien es tu hermano Y ahí te vas a dar cuenta Quien no es tu hermano Porque el que verdaderamente Es tu hermano Ese va a estar de acuerdo Con la palabra de Dios Porque dijo el profeta No pueden caminar dos juntos Si no es porque los dos Están de acuerdo Así que si el que está a tu lado Está de acuerdo con la palabra Ese es tu hermano Ese es tu hermano Pero si el que está a tu lado No está de acuerdo con la palabra Deséchalo Porque ese no es tu hermano Y Cristo dijo Aunque tu padre Y tu madre te dejare Y lo va con todo Y todo te recogerá La gente cree Los hermanos creen Que quienes nos van a aborrecer Son los de afuera Para testimonio te digo esto Yo tengo amigos Y no son amigos De que aquí y que no Amigos le digo amigo Porque de donde quiera Que los encuentro Me saludan Los saludan Y yo sé que pues Ellos no se meten a problemas Pero yo conozco gente Que no ha aceptado a Cristo Y cuando predico la palabra ¿Sabe que me dicen? Ala pastor Que mensajote pastor Hoy si estuvo bueno pastor Esos mensajes Son los que deberían De predicar los pastores Esa palabra Son las que deberíamos De escuchar Y sabe que Mientras a veces El amigo está contento El que dice ser cristianito Está con la trompa de elefante Bien molesto Porque se le sacó El chirajo a la luz Y es que ese es el problema Mientras tú No señales el pecado Hasta el diablo Va a estar contento contigo Pero cuando tú Empieces a predicar la palabra El primero que se te levanta En contra Es el diablo Que el Señor Lo reprenda Pero no te preocupes Más poderoso Es el que está con nosotros Que el que está en contra De esta palabra Por eso el profeta Miqueas Profetición en el capítulo 7 Versículo 5 Y el profeta Miqueas Dijo estas palabras El padre se levanta En contra del hijo El hijo se levanta En contra del padre La suegra En contra de la nuera Y la nuera En contra de la suegra Y los enemigos del hombre Son los mismos De su casa Porque la gente Que el diablo Va a usar Para que te odie Y te aborrezca Es esta palabra Mi hermano Es el que predica Esta palabra Y la gente Que está dentro Ese es a quien El diablo va a usar Cuando tú empiezas Y escucha bien Lo que te voy a decir Escucha bien Hay gente que dice Es que este calor Rivas no tiene amor No seas bruto Porque tengo amor Te corrijo el pecado Con la palabra Porque te amo Es que te corrijo el pecado Deuteronomio 8.5 Dice que Dios El hijo al que ama Lo corrige Es que ese es el amor De Dios La corrección Si Dios fuera el cahueta Dejaría que te vayas Para tu casa Como entraste Pero porque Dios te ama Te corrige ¿Quiénes son los que te van a aborrecer? Posiblemente el que está a tu lado Posiblemente el que está a tu derecha A lo mejor el que está a tu izquierda A lo mejor el que está atrás O a lo mejor el que tienes enfrente ¿Sabes por qué te digo esto? Porque te voy a enseñar con la Biblia Que los que aborrecían a los profetas No era la gente de afuera Los que aborrecieron a los profetas Los que aborrecieron a los apóstoles Incluso los que mataron a Cristo No fue la gente de afuera Fue la gente que estaba adentro Fue la gente que tenía una Biblia Fue la gente que conocía La palabra de Dios Ellos son los que te van a aborrecer ¿Pero por qué? Por causa del Evangelio Pero no te preocupes Que te aborrezca la gente Pero estás bien delante de Dios Miremos el primer ejemplo Porque el tiempo va rápido Mis hermanos Vaya rápido conmigo a la Biblia Para que usted tome nota Que la gente de adentro Es la que te va a aborrecer Vaya conmigo rápidamente a la Biblia Bendito sea Dios Vamos a buscar este versículo precioso Déjeme si lo encuentro aquí Ahí estamos Segundo libro de crónicas Capítulo 18 Y versículo 3 En adelante Vaya rápido hermano Porque el tiempo se va rápido Y necesitamos aprovechar Bien estos minutos Los sabios con estos 35 minutos Van a entender Los necios Ni aunque se les predique 4 horas Esos se van más necios Para la casa Segundo libro de crónicas Capítulo 18 Versículo 3 ¿Lo tiene? Mire que precioso versículo Y dijo Acab ¿Quién era Acab? Rey de Israel Mire para acá Rey de Israel ¿Y quién es Israel? Israel es el pueblo de Dios Y dijo Acab Rey de Israel A Josafat Rey de Judá ¿Quiere venir contra? ¿Quiere venir conmigo Contra Ramón de Galahad? Y respondió Yo soy como tú Y mi pueblo como tu pueblo Iremos contigo a la guerra Cuatro Además dijo Josafat Al rey de Israel Te ruego que consultes hoy La palabra de Jehová Cinco Entonces el rey de Israel Reunió a 400 profetas Y les preguntó ¿Iremos a la guerra Contra Ramón de Galahad? ¿O estaremos quietos? Y ellos dijeron Sube Porque Dios los entregará En manos del rey Seis Pero Josafat dijo ¿Hay aún aquí Algún profeta de Jehová Para que por medio de él Preguntemos? Siete El rey de Israel Respondió A Josafat Hay aún aquí Un hombre Por el cual podemos Preguntar Mayor ¿Qué dijo? ¿Ah? ¿Qué dijo el rey? Hay todavía uno Por el medio del cual Le podemos preguntar a Dios Mayor dijo el rey Le aborrezco El joven que dice ser cristiano Con su pantaloncito Parece culebra parada Con ese pantalón apretado Mire mamá Así están en los altares Así están estos afeminados La hermanita tiene su novio Sí La hermanita que canta Tiene su novio Pero cuando usted mira al muchacho Con ese pantalón apretado Como que fue hijo del diablo afeminado Hermana Que te dé vergüenza ¿Cómo vas a andarte novio Con un afeminado? Si se supone que tú eres cristiana ¿Sabes por qué andas tú En ese novio Medio mundano? Porque tú también Eres una media mundana Y esto es lo que les aborrece Esto es lo que sienten ellos Como insulto Termino con esto Alguien dijo hermano pastor No le da miedo que lo mate No Porque si me matan No voy a ser el primero de la época Que van a matar Si a Juan el Bautista Le arrancaron la cabeza ¿Sabe por qué? Y no crea que a Juan Es que mire Hay gente que dice Uy es que que antiético ese hombre No habla con ética ¿Quieres que te hable con la ética? ¿Quieres que te hable con la ética de Dios? Pues te voy a hablar con la ética de Dios ¿Sabes cómo les predicaba Juan el Bautista? Generación de víboras Generación de víboras Quien les ha enseñado a huir de la ira Venidera El hacha ya está puesta A la raíz de los árboles Y árbol que no daba en fruto Será cortado Y echado al fuego Pero ¿Sabes qué significa generación de víboras? ¿Sabes qué significa generación de víboras? Descendientes de Satanás Familia de Satanás Hijo del diablo En otras palabras ¿Quieres que te hable con ética? Pues ahí está la ética de Dios Y hasta aquí a Juanito le arrancaron la cabeza ¿Por qué? Por hablar una verdad A los siervos de Dios los mataron sacrificados A Esteban lo mataron a pedradas Hermano Pero si nos matan no es pérdida Usted escuchó el versículo que leí temprano Cuando decía Jeremías Y pelearán contra ti Dice que van a pelear Pero no nos van a vencer Porque cuando a Cristo lo mataron Según el diablo ya lo había vencido Lo que no sabía Que con la muerte de Cristo Estábamos ganando salvación Y vida eterna Así que no te preocupes Los apóstoles Y el mismo Cristo Murió por causa del Evangelio Ahora nos toca a nosotros Entregar nuestras vidas Por causa de Cristo Jesús Póngase de pies Iglesia amada Póngase de pies Donde quiera que voy Quiero bendecir a mis hermanos Porque donde quiera que voy caminando Encuentro gente que me saluda Dice Pastor Tómese un agua Porque si hay gente que nos aborrece Hay millones y millones que nos aman No te enfoques en la gente que te aborrece Enfócate en la gente que te ama No te enfoques en lo malo que la gente habla de ti Por hacer lo bueno Enfócate en lo bueno que la gente habla Por lo bueno que hacemos Hermana No dejes que por tu culpa Hablen del Evangelio No es posible que la iglesia Vienes con corte Y en la calle En desempantalonada Como que fueras una marimacha mundana Compórtate como hija de Dios No es posible que en tu casa Todavía guardas las pinturas Para pintarte la cara Como que fueras una prostituta Compórtate como hija de Dios Para que no se cumpla lo que dice la Biblia Que por causa de nosotros El Evangelio está siendo vituperado Padre muchas gracias Yo he cumplido Padre Eterno Con entregar este mensaje He salvado y lavo mis manos Tú le dijiste a Ezequiel Si ves al impío hacer lo malo Y no le dices nada Ellos van a morir Te voy a demandar a ti la sangre Pero hoy he librado Padre Con enseñar esta palabra Yo sé que muchos quedarán restaurados Si necesitaban una confirmación De tu palabra Padre Celestial Vamos orando iglesia Vamos orando Deme un minuto más Deme un minuto más Vamos orando Voy a hacer rápidamente una invitación Ayúdeme a orar iglesia Ayúdeme a orar Necesito un valiente Que quiera ponerse a cuentas con Dios Necesito un valiente Que quiera pasar a reconciliar Venga rápido Voy a orar por usted Necesito un valiente Que pase a ponerse a cuentas con Dios Un valiente Que necesite el perdón de pecados Venga mamita Voy a orar por usted Si hubiese una persona Que quiera ponerse a cuentas con Dios Venga rápido Vamos a orar Valiente no es aquel Que anda con una pistola Valiente no es aquel Que se emborracha Valiente no es aquel Que mata Ese es un cobarde Valiente es aquel Que reconoce Que necesita el perdón de pecados Pasa y le pide perdón a Dios Venga voy a orar por usted Necesito un valiente Felicidades hermana Felicidades Felicidades Si hubiera una tercera persona más Que quiera ponerse a cuentas con Dios Venga rápido Vamos a orar Demuéstrele a Cristo Jesús Que usted es un valiente Demuéstrele al mismo diablo Que usted no es cobarde Sino que es un valiente Necesito una persona más Que quiera ponerse a cuentas con Dios Felicidades mamita Felicidades Es mejor que pases cinco minutos de vergüenza Por ponerte a cuentas con Dios Y que no vayas a pasar Una eternidad en el infierno Por no ponerte a cuentas con Dios Felicidades mamita Pase adelante Felicidades Cinco Si hubiera una sexta persona más Que quiera reconciliar Venga rápido Venga rápido mamita Porque si para lo malo no lo piensas Tampoco lo pienses para lo bueno Felicidades Felicidades Si hubiera una séptima persona más Venga venga Vamos a orar por su vida Alguien que quiera reconciliar O que quiera entregarle su vida a Cristo Jesús Venga rápido Venga rápido mamita Vamos a orar No esperes que pase esta fiesta de diciembre No te revuelques en el pecado Felicidades Felicidades hermana Felicidades Venga venga rápido No esperes a que pase esta fiesta Porque tú no tienes una garantía Felicidades Que vas a vivir tantos años de vida No sea que saliendo de este lugar La muerte te sorprenda Felicidades mamita Felicidades Venga venga rápido Felicidades hermana Felicidades Vamos orando iglesia Vamos orando Porque su oración tiene poder Padre en el nombre de Jesús Convence Al que vas a convencer Salva al que vas a salvar Espíritu Santo Oh Santo es tu nombre Felicidades mamita Felicidades 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 Venga 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 Los que se van a poner a cuentas con Dios Los que van a aceptar a Cristo O quieren reconciliar Venga rápido Vamos a orar No lo pienses mamita Si siete veces has caído Las siete veces puedes levantarte Mientras hay vida y esperanza Se ha muerto Aunque te canten más allá del sol Aunque te avienten agua bendita Te fuiste Te fuiste En vida Es que tú tienes que elegir Salvación y vida eterna O una condenación En vida Tú eliges la bendición O eliges la maldición Felicidades Felicidades Padre muchas gracias Venga pastor Vamos ahora al siervo Y déme a orar por favor Oh Padre muchas gracias Si alguien más quiere pasar Venga antes de que Antes de que terminemos de orar Padre muchas gracias Porque tu palabra dice Que con un pecador Que se arrepienta Hay fiesta en el reino En los cielos Un alma no tiene precio Padre Un alma vale tu sangre Un alma Padre Vale el sacrificio Que tú hiciste En la cruz del Calvario Y tu palabra dice Que con un pecador Que se arrepienta Hay fiesta en el reino En los cielos Me imagino ver tu rostro Alegre Padre Celestial Por las almas Que hoy pasan a ser Tus hijos y tus hijas Perdónale sus pecados Perdónale sus faltas Perdónale sus ofensas Perdónale sus iniquidades Padre Y que sus nombres Sea inscrito en el libro De la vida No tomes en cuenta Padre lo malo Que han hecho Sino desde hoy En el nombre de Jesús Hazlas una nueva criatura Hazlos una nueva criatura Te lo pido En el nombre de Jesús De Nazaret Padre bendito Gracias Muchas gracias Vale la pena Dios amado Esta actividad Porque con uno Padre bendito No tiene precio Bendiga al pastor Y a los pastores A mis hermanos Que han hecho el esfuerzo A quienes colaboraron Con una ofrenda A fin de que esta actividad Se llevara Padre bendito a cabo Gracias Bendiga Multiplica Que nunca les haga falta Trabajo Sino que siempre tengan Salud y vida Y en abundancia Para gloria Y honra de tu nombre Muchas gracias En el nombre de Jesús Amén Vengan a sentarse Mis hermanos Felicidades Démosle palmas A Cristo hermano Siempre me recuerdo De las palabras De un maestro Que fue mi maestro En el instituto Y este maestro Siempre me decía Hermano Carlos No se alegre Por la ofrenda Que le dan en una campaña Ni se alegre Porque la gente De palmas Alégrese Cuando vea Que por lo menos Un alma Pase a entregarse A Cristo Jesús Que ese Sea su mejor gozo En todas las campañas Que Dios me lo bendiga Y hasta una próxima Si Dios Así lo permite Despedimos nuevamente Con fuertes aplausos Gracias mi querido Isa Seguimos con más De la celebración Y pues agradecemos A Pastor Carlos Rivas Por la palabra Yo sé que pues La recibimos A nuestro corazón Y es el Señor Que nos habla A través de ella De esta manera Nadie pelea Con la palabra de Dios Usted no se puede pelear Con la palabra del Señor Lastimosamente Es que El coronavirus No es el problema El coronavirus No es nada comparado Con el virus De la envidia Y el odio Hacia el prójimo Me imagino Lo que dijo El hermano Carlos Rivas El que rima Pues obviamente Rima las palabras Y a quien no le gusta Que le aplauden Pues Pero la palabra de Dios Es tan grande Que nos habla Pero Dios A usted no lo trata Hijo del diablo Jesús dijo eso Porque él tenía el derecho Pero sabe que a usted Nadie le va a decir Que usted es hijo del diablo Yo no le puedo venir A decir a usted Que es hijo del diablo Cuando no lo conozco A usted Como vive delante En la presencia del Señor Solamente el que juzga Es Dios Solamente el que tiene La última palabra Es Dios Y a nadie Se le ha dado La oportunidad Ni la autoridad De juzgar Al hijo de Dios Yo no conozco Todos sabemos Todos sabemos Que adoramos A un Dios Todos sabemos Que somos cristianos Alaba al Señor No se quede callado Hombre No tenga miedo Aquí se predicó La palabra del Señor Y venimos a cantarle A un Rey de Reyes Y Señor de Señor Una de las cosas Una de las cosas A nadie se le llama Prostituto Ni prostituta Se tiene que pedir Los gastos De todo lo que se pide Y por la palabra De Dios Dice que el que Trabaja en la mesa En la mesa Come Y el siervo de Dios Es digno de su salario Yo creo que Él vive de aire Come tierra quizás Pero la verdad Nosotros comemos Hermanos Y a veces No entendemos Las cosas Yo con la palabra De Dios No peleo Ni con nadie Yo no estoy En contra de nadie Pero espero Mis queridos hermanos